La Unión Europea se suma por primera vez al Festival Internacional de Cine Solidario de Castilla-La Mancha. Es un premio que está dotado con 2.000 euros, que se va también, bueno, ese importe se va a otorgar al corte metraje o documental que mejor ilustre uno de los principios de este Pilar Europeo de Derechos Sociales. Este premio será uno de los 15 que se desvelarán en la gala de clausura el próximo 17 de octubre de esta decimoctava edición del festival donde además se entregará el galardón a toda una vida de cine. Que va a ser para Enrique Cerezo. Si alguien ha conservado cine español en este país, si alguien ha apostado por el cine de aquí, ha sido sin duda alguna Enrique Cerezo. Del 7 al 17 de octubre, Toledo será el escenario de esta nueva edición de este Festival de Cine Solidario. En Toledo con cuatro espacios, que tengamos posibilidad de acoger la inauguración y la clausura y un encuentro de artistas, pero también que Toledo pueda acoger 28 proyecciones, cinco largometrajes, 17 cortos y seis documentales, además de alguna actuación en directo. Un festival que a partir del 17 de octubre será itinerante y recorrerá parte de la geografía regional hasta el mes de diciembre. Toledo, Talavera de la Reina, Olías del Rey, Ocañas, Torrijos, Quintanar del Rey, Cuenca, Villar de Olalla, Guadalajara y Vargas. Localidades que van a estar unidas por el cine y por este compromiso que, como digo, significa este festival. Proyecciones, debates, exposiciones, todo en torno al esfuerzo de los creadores audiovisuales por presentar temas sociales en una edición en la que se han recibido 980 trabajos de todo el mundo y en la que colaboran instituciones privadas y públicas. Su visión crítica, su sensibilidad para hacernos llegar a través de la pantalla a la realidad social en la que vivimos y a la que no podemos ni debemos dar la espalda.